Porque le hemos puesto unos términos bien cabrones, o sea, hoy día la mujer que permite que su esposo o su pareja provea es una chapeadora. O sea, así es eso ahora. Yo prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en guerra. Yo tengo una relación saludable con la violencia. El que venga a joder con mi familia, el protector soy yo. La persona que saca la cara por mi familia soy yo. Creo que vivimos en un tiempo donde se ha redefinido esa palabra identidad. Y la identidad no es la percepción en cómo tú te ves o cómo tú ves la vida. La identidad es mucho más que eso. No existe manera desde mi punto de vista que tú puedas hacerte llamar padre viendo a tu hijo o a tu hija cuatro días del mes. Mi hija es mi vida. Yo sí lo dije en el podcast. La manera que yo renuncié al trabajo de la interamericana fue jugando piedra, papel y tijera con ella. Cómo puedes ser alguien de impacto para otros si todavía no eres de impacto para las personas que te rodean. Cómo puedes liderar a otras personas si a duras penas te puedes liderar a ti mismo. Esto es Mindset. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí con ustedes hablándoles en la noche de hoy. Ya estamos viento en popa con nuestro nuevo formato. Para los que no habían estado up to speed. Ahora estos videos de Mindset van a ser un formato un poco más largo. Y van a ser con la compañía de mi partner in crime que lo tenemos aquí hoy Andrés Santiago. Pasando, brother. Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Mira, brother. Yo quiero comenzar por decir que yo pienso que a menudo ahora en estos tiempos existe como una agenda que busca de masculinizarnos. Y eso lo digo desde muchos aspectos. Yo creo que a una nación le favorece hasta cierto punto tener ciudadanos más dóciles. Y qué pasa cuando tú tienes una nación o cuando tú tienes un país lleno de personas que no quieren asumir liderazgo, no quieren asumir roles de liderazgo, no quieren ser la cabeza de una unidad. Que son cosas que por siempre han caracterizado a un hombre. Yo creo que a los gobiernos le conviene que hayan una menor cantidad de hombres que esté dispuesta a llevar su masculinidad sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de reparo. A los gobiernos le conviene, le conviene que los hombres que están creciendo en generaciones por venir sean personas más dóciles, sean personas que abandonaron muchas características que a los hombres nos convierten en hombres simples y sencillos. Hay cosas que le pusieron unos labels que no le pertenecían desde mi punto de vista. Y creo que hay un intento deliberado de que cada vez los hombres dejen de ser hombres. Está en peligro de extinción lo que es un hombre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has visto lo mismo que yo? Sí, yo creo que es un tema bien delicado porque estamos en una era donde todo es sensible y tampoco donde no se permite establecer análisis concretos y profundos sobre todo. Porque realmente con cualquier cosa hay un dilema. Pero sí, sí realmente estamos en un tiempo donde hace falta ese enfoque de lo que es la identidad y los roles en la sociedad. Por eso no se trata de hombre y mujer. Se trata de que cada uno, de la forma que se determinó por alguna razón, que yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en una o la otra, etc. Pero desde esa base los roles se establecieron con una forma de ejecutar unos roles particulares que guiaban una sociedad colectiva. Entonces estamos viviendo en una era en donde la confusión está tomando el camino. Y la confusión es del sentido donde todos crean su propia perspectiva en cuanto a cuál es nuestra identidad. Y lo que crea eso es que desde esas mismas perspectivas perdemos nuestra identidad. O sea, dejamos de reconocer cuáles son las incluso fortalezas que tenemos, cuáles son las bases, los roles que debemos tener en esta sociedad. Y ya hoy en día estamos perdiendo algo bien importante, que es la responsabilidad que tenemos en la sociedad. Cada uno tiene un rol y entonces al quitar esa falta de identidad, de reconocimiento en la sociedad, pues ahora la responsabilidad, la palabra responsabilidad se está perdiendo mucho ya nadie. Todo es como que pues no hacemos nada, nos quedamos en el tintero y es bien delicado, ¿sabes? Es un tema bien profundo, este, me sorprendió al verlo de cierta manera, pero sí. Mira, yo lo abordo porque yo no, generalmente yo no hablo de estas cosas, pero sí pienso que es un tema de cuidado. Sí pienso que, pero el ser hombre no está mal. No, no. Y yo creo que últimamente es la narrativa que están empujando. Si tú tienes un país lleno de personas que no le interese dar dirección, que no es que una mujer no lo pueda hacer, yo no estoy diciendo eso. Están en todo, en toda la capacidad de hacerlo. Hay mujeres que poseen más liderazgo que muchísimos hombres. Eso es de ahí. Pero sí, yo te puedo decir que a menudo yo analizo las cosas y yo digo, pero es que si esto no está empujado por alguien, yo no me lo explico. Porque yo te voy a decir un ejemplo bien, bien, bien claro. Hay muchas cosas que hoy día se le ha puesto el sello de masculinidad tóxica. O sea, cualquier cosa que nosotros los varones hagamos. Es masculinidad tóxica. Ya sea por placer. Te gustaba el boxeo. Y me entiendes, no quiere, prefieres disfrutar de una buena cartelera de boxeo antes que ver una novela turca. Eso es masculinidad tóxica. Yo creo que a cualquier cosa se le ha puesto un label de que es masculinidad tóxica hoy en día. Y hay cosas que sí son tóxicas en el comportamiento de un hombre. Given. Pueden haber demasiadas. Yo creo que podemos estar aquí dos podcasts, no uno. Dos podcasts completos hablando. Pero yo creo que los extremos son sumamente malos. Y entonces veo creciendo un séquito de varones que han renunciado por completo a lo que son las cosas que nos distinguen a nosotros como hombres. A las cosas que siempre. Nosotros somos un ser humano que secreta una hormona que es la testosterona. Claro. No hace hombres. Eso no hace. Esas cosas que nosotros tenemos, no es que estamos adivinando o estamos teniendo características a lo adivino, ¿no? Nosotros tenemos una hormona, nosotros producimos una hormona que, by the way, tener niveles bajos de esa hormona puede repercutar en depresiones, pérdida de cabello, un montón de cosas, tu apetito sexual. Hay muchas cosas en las cuales la testosterona juega un rol bien importante. Y con eso, primordialmente, es que yo tengo un problema. Yo tengo un problema con que busquen que los hombres dejen de ser hombres. Que ya el que tú quieras inculcar cosas en tu hogar o el que tú quieras o te sientas en la capacidad de asumir un rol de liderazgo en tu familia, se ha visto como algo tóxico. Porque yo estoy seguro que muchas personas que crecieron en la misma época que nosotros vieron una estructura en sus hogares. Y eso no quiere decir que, o sea, vamos a poner los puntos sobre la I. Y no estamos condonando ningún tipo de conducta que tenga que ver con el menoscabo. Jamás. Jamás. O sea, yo no... Esas son cosas que nosotros no aplaudimos. Pero sí, cada cual tiene una energía, tiene una energía masculina, una energía también femenina. Todos tenemos ciertas cosas de ambas energías. Y pienso que está bien tener esa energía masculina y también la femenina. Pero hay cosas que nosotros... Hay cosas que ciertamente yo me veo y yo digo, sí, aquí está mi mamá envuelta. O sea, yo soy sentimental y no es por mi papá. Yo soy sentimental y no es por mi mamá. ¿Entiendes? Porque mi papá es un hombre de carácter fuerte. Y que... Pues esas cosas no fueron las que yo vi en él. Que no es que volvemos. Que no es que haya nada malo. Pero si el hombre da dirección, si el hombre provee, si el hombre puede ser la cabeza de la familia y eso no significa que está siendo tóxico. Y si un hombre puede llorar. Porque nos enseñaron que los hombres no lloran. Por lo menos yo creciendo. Sí, de eso es de lo que yo estoy hablando. Pero no permitiría bajo ninguna circunstancia que me demasculinizaran. Que me dijeran, bueno, tú eres... Tú ahora no puedes hacer eso porque eso está mal. Si de cierta manera el que busque proveer... Porque le hemos puesto unos términos bien cabrones. O sea, hoy día la mujer que permite que su esposo o su pareja provea es una chapeadora. O sea, así es eso ahora. Sí, sí. Eso es lo que está... Eso es lo que dicen. Yo... Es que esto es un tema bien chévere porque... Estoy totalmente de acuerdo. Esto se tiene que ver con pinzas bien profundas. Y esto no tiene nada... Este tema no tiene nada que ver con el otro aspecto. De cómo tú crees que sientas a nivel de placer. O sea, no estamos tocando el tema de cuál es el placer o tu... ¿Verdad? Tu clasificación, cómo tú te sientes de cierta manera. Pero la identidad en general... Yo creo que si nosotros... Esto no se trata de... Yo creo que lo estamos viendo como una competencia. ¿Me entiendes? Ay, eso es totalmente dañino, bro. Ese es el problema de la competencia en el sentido de que... Tenemos que intentar presionar a la otra identidad o la clasificación que se le ha dado socialmente a la otra persona... O ese tipo de personas para intentar imponer mi propia perspectiva o lo que yo creo que es correcto. Pero si nos vamos desde este ámbito, afecta de cierta manera. Y es verdad. Ahora mismo todo es un problema en cuanto a la masculinidad. Y también hay muchos efectos negativos dentro de cómo se le ve a la mujer. Entonces, es como que se ha vuelto un poco más radical las cosas. Es como tú estás diciendo, ahora todo es tóxico. O sea, si un hombre quiere que su pareja pueda decirle seguridad sobre cosas que hace... No, no, ya eso es tóxico. Si quieres hablar sobre... Hay muchas cosas que no son tóxicas. Hay cosas que se tratan de parte de la relación. Que se tienen que discutir. Yo creo que estamos en un tiempo donde la falta de información o el contexto real de las cosas... Nos está llevando a nosotros a recrear nuestra propia definición de cómo nosotros vemos la vida. Pero eso no necesariamente de cómo nosotros vemos la vida. Es que es así. Y yo creo que ese es el problema que... Ahora vemos tantas cosas, ¿sabes? Ahora vemos tantas cosas que igual mismo yo me pregunto... ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes ser parte de la sociedad? ¿Cómo tú puedes expresarte sin herir a alguien más? Porque ese es el detalle. ¿En dónde estoy? ¿Y quién tiene la razón? ¿Y en dónde yo esté? Yo me muevo para California. Allí hay una perspectiva diferente de cómo se ve la vida. Posiblemente cuando yo llegue a otro lado hay una forma de ver la vida. O sea, yo creo que estamos viviendo en ese mundo donde hay que crear una burbuja. Es decir, dentro de esta burbuja yo establezco los roles. Y ese es el detalle donde se ha vuelto bien delicado. Sí, yo creo que, mira, que volvemos. Pero, mira, yo pongo un ejemplo. Yo tengo una niña de ocho años y yo no tengo que explicarle a ella cómo yo la visualizo o cómo ella me visualiza a mí. Ella naturalmente determina cuáles son los roles que yo estoy otorgándole. De cierta manera, cuál es el rol que yo tengo como padre hacia ella. Ella siente, cuando está conmigo, segura. Siente seguridad. Siente autoridad. Siente una persona que le va a resolver situaciones. Pero hay otras áreas que quizás yo domino parte. Porque, por ejemplo, yo a mi niña yo la peino. Pero es mamá la que sabe de este ámbito. Y no se trata de que yo veo a mamá como que, no, ella por ser mujer tiene que saberlo. No, no. Yo no lo determiné. Mi nena fue lo que lo clasificó de esa manera. Ella, sabe, que hay unos roles que sí nosotros automáticamente vamos ejecutando por nuestra naturaleza. Y hay otros que, de cierta manera, hemos adoptado. Pero igual, yo creo que muchos de los que hemos adoptado han sido más aspectos positivos que negativos. Es importante. Definitivo. Yo pienso que, mira, volvemos. Siendo hombre, hay cosas que no están mal, aunque las medias quieran verlas como tóxicas. Yo te voy a decir que yo he aprendido a través de los años que hay que tener una relación saludable con la violencia. Número uno, hombre, personas que dirán que este cabrón está diciendo, sí, lo dije. Yo prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en guerra. Yo tengo una relación saludable con la violencia. El que venga a joder con mi familia, el protector soy yo. La persona que saca la cara por mi familia soy yo. Ah, ¿que recurrimos al diálogo siempre? 100%. Pero al cabrón que viene a joder contigo con una navaja, con una pistola o con algo, no le importa el diálogo. O sea, tú tienes que tener una relación saludable con la violencia. Tú tienes que ser una persona, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando digo tú tienes que ser, no es que tú busques serlo, sino te da la gana. Estoy hablando de mí. Yo tengo que ser una persona peligrosa. Yo tengo que ser una persona peligrosa. Ahora, yo tengo que controlar ese peligro. Claro. Yo tengo que saber controlar ese peligro. Y no está mal. No está mal. Que las cosas no se resuelven a palos. Claro que no. Claro que no. No. Pero en algún momento, en cualquier momento, tú y tu familia se pueden ver en harm's way. Y tú tienes que ser la persona que saque la cara porque si hay... Si de la ecuación entre la mujer y el hombre, la mujer es la que tiene que salir a sacar la cara por la familia en una de estas situaciones, algo anda mal desde mi punto de vista. Por eso, es por esa razón que, te voy a decir, mi hijo está aprendiendo defensa personal. Mi hijo siempre ha sido un chamaco bueno, de buenos sentimientos. Un chamaco que le cuesta practicar su deporte para agredir a alguien lo piensa. Y es que no es que lo esté agrediendo, es que es un deporte de contacto físico. El deporte de contacto físico requiere de ese tipo de actividad. Pero hay personas que no entienden cuán saludable puede ser esto para un niño. Tu hijo no quiere ir donde la maestra a tener que darle las quejas del cabroncito que está jodiendo con él. Tu hijo quiere que ese cabroncito que ha jodido con él un par de veces le tenga miedo a él. ¿Es lo que quiere tu hijo? O tu hija. ¿Verdad? Obviamente estamos hablando de la masculinidad en este pod. O sea, cuando es un niño del que estamos hablando, él no quiere que el bully vaya corriendo para donde la maestra. Él no quiere que cuando él tenga una situación que contarle a alguien sea a la maestra de que el bully está jodiendo con él. Él quiere que el bully lo piense dos veces antes de ponerle un dedo encima. Es lo que quiere el chamaquito. El chamaquito quiere que cuando el bully lo mire, mire para otro lado. Porque sabe que si jode con él, se puede ir cruzado. Se puede ir con dos o tres golpes dados. Exacto. Eso es lo que yo quería cuando yo crecía. Exacto. Yo no quería ir donde la maestra, ir para donde la directora. Yo quería que ese cabrón, cuando viniera a joder conmigo, lo pensara dos veces. Exacto. Y esa es una de las cosas que yo identifico también bien importantes en el hombre. Mano, cuán importantes son los deportes en la vida de un niño. A mí me costó entenderlo, pero los deportes son bien claves. Y no es que estemos hablando de que tu hijo vaya a ser una superestrella en el deporte que está practicando. No tiene nada que ver con eso. Los deportes son importantes porque le enseñan muchas cosas. Le enseñan disciplina. Le enseñan sobre la perseverancia. Le enseñan sobre la consistencia. Ahí, en ese deporte que él practique o que ella practique, va a ser donde sus primeras derrotas llegarán. Y le van a demostrar o le van a mostrar carácter. ¿Cómo trabaja la fortaleza de carácter? Pues tú la estás trabajando desde temprano. Porque, por ejemplo, tu nena ha hecho un montón de cosas. Hizo ballet, hace natación, ¿verdad? Hace ballet, hace natación, ha hecho baloncesto. Término que no le gustó, pero, por ejemplo, hizo ballet, natación ahora, estuvo en gimnasia acrobática. Que ahora se toma el descanso. Baila, jazz, entre otras cosas. O sea, yo creo que el deporte es mucho más fundamental de lo que a veces nosotros no se le da el crédito. No se le da el crédito. Pero mira esto. En su caso, desde el tiempo de María, María fue crucial en la niñez. Esto yo lo he mencionado en diferentes lugares que he hablado sobre el tema. Mayormente uno de los temas que estuve tocando con psicólogos. Y es que la forma de la percepción de un niño no es la misma en cómo un adulto lo hace. Bandura decía que éramos pizarras en blanco. Y el desarrollo en cómo nosotros establecemos la identidad se hace por medio de etapas. Porque de una persona yo le recomiendo que estudie esta teoría para que pueda ver que la identidad no se mide por la percepción en cómo yo veo la vida hoy. Si no en las etapas que yo voy desarrollando en mi niñez que me dan claridad de quién me voy convirtiendo. Un niño cuando comienza a gatear. Un niño cuando comienza a caminar. Desde otras cosas que va experimentando en su cuerpo que van determinando y teniendo información de quién se va convirtiendo. ¿Verdad? Que eso es una enseñanza que se va formando. En el caso de mi niña, en ese tiempo de la pandemia, ella se encerró. Introvertida. No te quiere hablar con nadie. No tenía contacto social con nadie. No se quería expresar con nadie. Estuve en terapia de habla. No había manera. Entramos en un colegio, pusimos un bilingüe. Se desarrolló más el inglés cuando comenzó en el deporte. El deporte fue cubriendo esa parte que no lo había cubierto en la pandemia. ¿Y sabes por qué? Porque en el lugar donde estaba, que ella lo vio como un lugar familiar, donde ella definía roles de cada uno de nosotros, de yo como papá, de mamá como mamá, de su cuarto como su espacio de descanso, de la sala de espacio de ver televisión, se convirtió todo a un espacio de enseñanza, de estrés, donde ella no tenía su tiempo de crear y de formar lo que ella estaba aprendiendo. Esa división de lo que tú me enseñas como enseñanza militante a lo que yo aprendo a base de mi percepción como lo que es la creatividad, la intuición. Ah, esto se ve de esta manera. Pues ahí se encierran. El deporte, ella iba sola y lo ha hecho creando su propia identidad. Y esta es la parte importante en este tiempo. Creo que vivimos en un tiempo donde se ha redefinido esa palabra identidad. Y la identidad no es la percepción en cómo tú te ves o cómo tú ves la vida. La identidad es mucho más que eso. La identidad tiene que hablar de tus habilidades sociales, de tus relaciones sociales, de la forma en que te motiva, de la empatía, de la autopercepción, de la autogestión de las cosas, de autoconciencia, de cada uno de estos puntos importantes. Es la identidad. Entonces, la identidad también tiene valores. La identidad tiene moral. Esto define, de cierta manera, lo que es tu vida. Si no está esto, no tienes percepción de lo que quieres. Y por eso es que vivimos en un momento donde se acepta. Pero hay personas que no pueden mantenerse dentro de un espacio de una salud emocional constante porque no está bien definida esa parte. Y esto, como dije, no tiene que ver nada con el placer. El placer tú lo puedes tener de diferente manera. Nosotros tenemos placer leyendo. Placer y satisfacción en la lectura. Como también lo podemos tener. Como ahorita comiendo. Ajá. Rompiendo dieta. Rompimos la dieta como unos cabrones. Comimos ahí unos hamburgues, muchachos. Que no es mala. Rompí la dieta. Pero, hey, si me subo la camisa, estamos ready. No se confundan. No se confundan. No se confundan. Pero, moldeando este punto, yo creo que la identidad es fundamental. Primero, a mi niña yo no le digo nunca como... Incluso una de las estrategias que yo hago con mi niña es preguntarle qué piensa de las cosas. Ajá. ¿Qué tú crees sobre esto? Y ella te dice eso. Porque nosotros no crecimos así. Es la pendejada. A nosotros es... Las cosas son así porque yo digo. Porque yo lo digo. Así me decían a mí. No había razón. No había explicación. No. Y hoy en día, ¿verdad? Haciendo un sidebar aquí bien rápido, saliéndonos del tópico. Pero el que los niños cuestionen, antes se veía como una falta de respeto a los padres. Sí, exacto. O sea, a mí me decían, no me cuestiones. Y con el tiempo aprendí que sí, tú tienes que permitirle ese cuestionamiento al niño. No que cuestione órdenes. Órdenes no se cuestiona. Tú le dices una orden y tienes que ir a hacerla. Punto. Ya está. Pero el que cuestione por qué son las cosas como son. Y más si te das con un niño que es un cerebro, va a cuestionar las cosas. Yo tengo un hijo brillante que se pregunta el por qué de todo. De todo. O sea, él para todo. Él tiene la curiosidad de saber por qué. Y me voy por el lado del deporte porque el deporte es eso para los niños. El deporte es un cimiento. Antes de que Mason practicara su deporte, lo que tú bien dijiste, la pandemia fue algo que afectó a muchos niños, dependiendo de dónde estuvieran más. ¿Sabes por qué? A Mason, por ejemplo, la pandemia le tocó en King del Caballito, que era su primer año que iba a estar en un espacio controlado, en un salón de clase, que iba a aprender lo que era la estructura de un salón de clase, que no se podía parar cuando le diera la gana, hablar cuando le diera la gana. ¿Pero era lo más afectado? Porque Mielena estuvo lo más afectado. Pues Mason era kinder. Entonces, fue un proceso. Fue un proceso. Porque la maestra decía cosas, pero el que estaba encima del chamaquito eras tú. No, y peor. ¿Y si estaba con abuelo de 60 años? No, que esa fue la realidad para muchas personas. En Latinoamérica, eso fue una realidad increíble. Y vamos a poner Puerto Rico, yo creo que más. Porque aquí realmente nosotros convivimos con nuestros familiares, como digamos. Pero, brother, ajá. Y cuando los maestros quizás no tienen los recursos con la tecnología. Ah, inclusive, adentrándonos a un proceso tecnológico que nadie estaba preparado. Todo el mundo estaba en un proceso de aprendizaje enorme. Pero sí, mano, para Mason eso significó la confraternización con otros niños. El que un deporte de contacto físico, la primera vez que se llevó un ojo hinchado. La primera vez, ¿sabes? Son cosas que a cualquier padre le destrujan el corazón. Coño, está. Sí, pero lo que tú no sabes es que tú estás construyendo el carácter de ese niño. Tú no sabes todas las conversaciones de crecimiento que nosotros hemos tenido en base a eso. Los primeros golpes que cogió y le dolieron de verdad. Que se le salieron las lágrimas. Nada pasa. Puedes llorar. Cuando llegamos a la guagua le dije, yo sé que eso es natural que te pase. Pero hay que evitarlo. Porque le estamos dejando saber al enemigo que nos está dando donde nos duele. Llorar está bien. No es que llorar esté mal. Nada van a pasar cosas que te van a dar ganas de llorar. Ahora, hay que tener estrategia cuando estamos peleando. Si yo le demuestro al enemigo que lo que me está haciendo me duele, me lo va a seguir haciendo. Y son conversaciones que son complicadas de tener con un niño porque el niño no entiende en ese momento. No entiende lo que tú le estás explicando. Él sintió algo y él reaccionó en base a lo que él sintió. Así que, desde mi punto de vista, el deporte crea esa coraza. Y es nuestro trabajo como padres, como hombres, decirle, esto es algo que tiene que pasar. Tenemos que involucrar a ese niño en estos deportes. Porque si nosotros no lo hacemos, le estamos privando de unas experiencias que son sumamente importantes para él. Ese es uno de los factores más importantes desde mi punto de vista. En la formación de un niño que es Hint, yo no lo tuve. Yo no practiqué muchos deportes tradicionales. Yo practiqué deportes de defensa personal, como el boxeo. Lo practiqué brevemente mientras que hacía. Pero ese es el punto desde mi perspectiva. Que como padres también tenemos ese deber. Sí, yo creo que ahí está un punto también bien fundamental. No sé si me salgo un poco de la targente. Pero adentrándome a este proceso de un niño. En que ambos roles son fundamentales. Y al por igual. ¿Sabes? El rol de la mujer. Ese aspecto femenino. Claro. El rol del hombre. Esa energía femenina. Esa energía masculina. Es fundamental. Y hoy vivimos en... Mira, yo creo que uno de los problemas grandes, grandes que tenemos, se llama la palabra responsabilidad. Y lo voy a sacar del contexto. Trabajando en unos proyectos de negocio y se lo estaba diciendo a uno de los dueños. Mira, yo creo que hay momentos donde cuando tú estableces una estructura, cuando tú comienzas a darle la responsabilidad, te van a renunciar. Y me dicen, no creo, porque llevan tiempo haciéndolo. Y yo, sí. Cuando hicimos el organigramo y qué sé yo qué, que empezamos a enviar el manual de empleado. Le dimos... Ah, no, acuérdate. Acuérdate que no es lo mismo yo hacerlo, pero que no es mi obligación. Exacto. A que me están diciendo en papel que me toca. Es correcto. ¿Por qué la responsabilidad es fundamental? Mira, y esto es un punto que yo lo voy a sacar, ¿verdad? Me sigo de fuera de la gente, pero voy a caer. Pero, a ver, yo soy una persona que yo no creo en ayuda. O sea, a mí no me digas, te voy a ayudar, porque ayudas accidentalmente, se me explotó una goma, tú me ayudas. Pero en el caso, en el caso tuyo, yo no te ayudo. Yo trabajo contigo. Si yo te digo, voy a hacer esto, papi, yo me meto hasta el fondo. Porque yo hago responsable de mis acciones que yo las puedo medir. Eso también sucede en la relación. Eso también sucede en tu rol como hombre, como padre. Y mi rol como hombre es que yo tengo que asumir mi responsabilidad. Y hay momentos que la tengo que asumir. Hay momentos que tú la puedes escoger, pero como padre tú no la puedes escoger, tú lo eres. Entonces, estamos viviendo en un momento, y esto va al hombre particularmente, donde el rol de padre es superficial. Y esto es una realidad, donde estamos a media. No, esto no puede ser así. Bueno, esa es otra cosa que quiero tocar, que la toqué por encimita en el podcast que hice con Angelic Burgos. No existe manera, desde mi punto de vista, que tú puedas hacerte llamar padre viendo a tu hijo o a tu hija cuatro días del mes. Perdóname, perdóname. Perdóname, no existe, no existe. No estamos hablando de que hay áreas grises, sí hay áreas grises. De que hay madres que le ponen el pie al padre, la hay. De que a veces el tribunal puede que no dé la ayuda para que tú veas más a tu hijo, lo hay. Pero de la primera persona que tiene que nacer esas ganas de compartir con esa criatura, es de usted padre. Así que yo sé que esto lo ven muchos padres. Padre no es pagar pensión, caballo, eso lo hace cualquiera. Esa es la salida. Tú pagas tus billets todos los meses, porque sabe que si no pagas la casa, te sacan para el carajo. So, responsabilidad económica, sí, importante. Usted tiene que mantener a su hijo, importante. Pero, no creo como alguien que se hace llamar padre pueda sentirse orgulloso de que vea a su criatura solo seis días del mes. Es que yo, yo no hay manera, yo creo que no hay manera. Yo soy, y no sé si lo han visto, si no lo han visto, me da igual, porque esto yo creo que es algo que yo lo tengo bien, 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 bien privado. Pero para mí, mi hija es mi vida, sabe, yo, yo sí lo dije en el podcast, yo, la manera que yo renuncié al trabajo de la interamericana fue jugando piedra, papel y tijera con ella. En el momento de pandemia más difícil, ella solamente quería que yo estuviera con él, y él estaba, que estuviera con ella, y estaba bien. ¿Por qué? Porque le puse mayor responsabilidad al empleo, que sí le estaba proveyendo, pero yo tenía oportunidad de hacerlo, de poder estar más tiempo con ella. Lo mejor que hice, brother, eso fue lo mejor que hice, porque lo que yo he vivido con mi hija en todo este tiempo, la relación que yo tengo con mi hija es increíble. Yo te puedo enseñar los diálogos que yo tengo con ella en audio, y donde yo hablo con ella ayer, estábamos haciendo un proyecto de la puertorriqueña, y yo, y ella me dice, papá, me lo dice en inglés, porque pues habla mucho, mucho inglés por el colegio. Me dice, ¿cómo tú me ves como hija? Yo dije, yo te veo como alguien bien inteligente. Me dice, ¿tú crees? Y yo, bueno, yo lo veo como tú manejas las matemáticas, como tú tienes tu promedio, pero no solamente eso, la forma en que tú piensas al tener ocho años, etc. ¿Y tú cómo me ves? Me dice, una persona que trabaja fuerte, para mí. Una persona que hace lo que sea por mí, aunque tenga que ir donde sea. Es poderoso. Una persona que me dice, tú eres kind, y me dice, tú eres caballeroso. Ajá. Pero mira la importancia de eso. Indirecta o directamente, tú le estás enseñando a tu hija que no se puede conformar, nunca en su vida, con menos de lo que tú le ofreciste como padre. Esa es la clave. Que decimos, hablo cabrón, pero la nena tiene ocho años nada más y tiene ocho años ahora. ¿Ahora? Que analizan. Pero está bien, pero tiene ocho años ahora. Pero eventualmente, va a crecer. Va a crecer. Y eventualmente, la persona que venga a ofrecer menos de lo que ofreció su padre, esté en Apileto. Porque aprendió que era un ser noble, que era un ser que proveía, que hacía lo indecible por ella, porque ella estuviese bien. Ahí es donde yo digo, que yo como hombre jamás permitiré que se me arrebate todo lo que me hace, hombre. No. Ese liderazgo, esas palabras de afirmación que mi hijo y yo decimos todas las noches. No, ¿verdad? Es algo que no hemos hablado nunca, pero si he sabido que tú las haces, yo tengo las mías casualmente y son fundamentales. Si siembras miedo en la mente de un niño, estás criando un miedoso. Y si estás sembrando grandeza en la mente de un niño, estás criando a alguien grande. Y que, brother, eso es bien importante, ¿sabes? Si ustedes se dieran cuenta lo fundamental que es, incluso, mira, esas palabras de afirmación que, oye, pero que sean reales. Yo le, ella ha tenido muchos momentos, muchos, en gimnasia. Eso ha sido uno de los, de los, de los, de los deportes más complicados para mí absorber. Verla a ella brincando y dando vueltas. Pero esos entrenamientos eran, ahora se tomó el descanso, pero eran horribles. Y ella se sentía con mucho dolor. Y yo, pero ella me decía lo mismo. Ella me decía lo mismo que yo le digo todo el tiempo. Y me dice, pero tengo que seguir. Porque yo soy inteligente, yo soy fuerte. Y yo puedo lograr todo lo que quiera. Bello. Eso es algo simple, quizás, a simple vista de verlo. Pero, en cuanto a esto, una de las cosas de lo que, de lo que tú me estás diciendo, y como ella me visualiza, muchas veces nosotros dedicamos tiempo a intentar impresionar a las personas que no conocemos, que no son importantes en nuestra vida, que no están con nosotros todo el tiempo. Y quitamos tiempo a las personas que son fundamentales, que hoy no pueden tomar decisiones, que son parte de nuestro propósito, que son nuestros hijos. Para mí, en el mismo, mira, en el mismo instante, en el mismo día, y eso te lo puedo prometer, y puedo traer a las personas que sean, en el mismo día que yo me entero, que soy padre y yo estaba feliz. Y una de las cosas que yo dije, en el baby shower, porque estaba toda la familia, y días antes, que yo voy a ser el mejor padre de lo que yo tuve. Y no se trata de comprar su felicidad. Oye, porque yo nunca le compro su felicidad. Pero, yo estoy ahí en todo momento. Y esta parte es bien importante. Yo sé que también te calcome. Hermano. Hoy estamos en un tiempo donde se está comprando la felicidad. Tú sabes lo que pasa, hermano. Que el 90% de las veces, nosotros, por satisfacer nuestro cabrón ego, pensamos que la manera de ganar la relación bonita con nuestros hijos es comprándole mierdas. Y al fin del día, cuando tu hijo o tu hija crezca, no se va a acordar de todas las bicherías materiales que tú le compraste para satisfacer tu ego. O sea, yo veo personas, en serio, ¿tú piensas que a tu hijo le importa que tú le compraste unas tenis de 300 pesos? A tu hijo le importa un carajo. Eso es para satisfacer tu ego. Tú compras eso para sentirte bien tú. Yo puedo apostar algo. Que tú tienes un... Digamos que tú me estás viendo y tienes un niño pequeño. Dile a tu niño mañana. Quiero que vayas conmigo al médico. Y vas a decir que sí. Porque solamente quiere tiempo. Pero mira qué tiempo. De calidad contigo. A mi niña, ella, bueno, aquí nosotros, tú tienes tu niño en las grabaciones. Yo me llevo a mi niña a las grabaciones. Yo le digo, va a llegar tarde, no me importa. Yo quiero estar contigo. Yo te aseguro que yo chequeo mi teléfono ahora. Y tengo que tener varios mensajes y llamadas perdidas de mi nena. Porque quiere estar conmigo. Entonces, brother, por eso es que por lo menos yo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Por eso yo cuando... Mira, yo tengo amistades bien cercanas. Que yo le he dicho esto y no fallo en esto. Yo puedo compartir con ustedes todo lo que se pueda. Por el momento que mi niña me llame, yo debo... Me fui. Porque ella es lo más importante. Y vivimos en un tiempo que no solamente estamos nosotros redefiniendo nuestra perspectiva de cómo vemos la vida. Sino que no nos estamos permitiendo a un niño que pueda crear la suya porque queremos imponerle tu propia perspectiva mal diseñada. Y mal diseñada es porque es en base a tus necesidades. Y tus necesidades es lo que... Si no tienes tiempo para esto o no tienes tiempo para esto, pues esto lo es que les quiero enseñar para controlarlo. Y, brother, a mí me molesta mucho eso de comprar a un niño. De intentar comprarle todo a un niño. A mi niño yo se lo digo todo, brother. Si hay un momento que por situaciones no se puede por cualquier cosa, porque pueden llegar momentos por cualquier cosa, yo se lo digo. No es posible por esto. O no es posible porque ya tienes esto. Hoy en día ella tiene su propio chavito que le sacamos aparte. Su propio dinero. Pero ella me dice, no lo puedo gastar para esto. No lo puedo hacer. Pero si yo trabajo esto mañana, si yo vendo cupcake, pues sí vamos a venderlo. Ahí tú lo ganaste, tú lo puedes utilizar, tú determinas. Pero yo creo que es fundamental que, primero, que ellos tomen decisiones, que les den la oportunidad de tener análisis crítico, y que tú como padre, real, tengas tiempo de calidad. Hoy en día tú no, yo no puedo considerarme líder. Yo no puedo considerarme una persona de impacto si yo no soy de impacto a mi hija. Así de siempre. Y que por ahí personas buscando impactar a otras personas, y no han logrado impactar su propia vida todavía. Mucho. ¿Cómo puedes ser alguien de impacto para otros si todavía no eres de impacto para las personas que te rodean? ¿Cómo puedes liderar a otras personas si a duras penas te puedes liderar a ti mismo? Claro. Son cosas importantes que debemos abordar. Antes de irnos, quiero ser enfático en que hay una línea bien fina entre tener bondad y criar pendejos. Una cosa es criar niños con bondad, que sean bondadosos. Otra cosa es criar niños que van a estar propensos en el futuro a que se les coja de pendejo. Demasiado blandito, todos los extremos tienen fallas. Todos los extremos tienen fallas. A mi hijo le gustan las cartas de Yu-Gi o de Pokémon. Las colecciona. Y hubo un suceso en la escuela en el cual sus amigos lo estaban manipulando y le decían que si él no les regalaba sus cartas o algunas de sus cartas, ellos iban a dejar de ser su amigo. Y Mason llegó con el álbum vacío. Mason llegó con el álbum vacío a mi casa. Y me dio rabia. Me dio rabia porque aunque puede ser conducta común en un niño que haga en eso, mi hijo no manipularía a alguien de esa manera. Y eso quedó comprobado con que él llegó sin carta. Él llegó con el álbum pelado. Lo llevó lleno y yo con el álbum pelado. Y las razones que él me dio fue porque él no quería, número uno, que ellos dejaran de ser sus amigos. Y número dos, él no quería lastimar sus sentimientos. Y tuvimos una conversación bien larga. Porque mi hijo tiene un corazón muy bonito. Pero yo le dejé a él bien claro que eso no podía volver a pasar. Y que el amigo que buscara ser amigo de él en cambio por algo no era su amigo. Y tú dirás, diablo cabrón, una conversación así de profunda con un niño de ocho años. Pero es que así comienzan. Así comienzan. Entonces esa conducta se permite. Cría seres humanos, los cuales en el futuro van a pensar que está correcto. Dejar que se aprovechen de ello. Y ese no es mi hijo. Y yo me niego que sea su realidad. Y lo conversamos. Y él lo entendió. Y eso nunca más vuelve a pasar. Pero te puedo decir. Que de todos los roles que tenemos nosotros como hombres. Ahí están muchos de ellos. No cría al pendejo. Tener una relación saludable con la violencia. Dar dirección. Seguridad. Tener liderazgo. Dar seguridad. Proveer en el evento de que sea necesario. Proveer para tu familia, para tu pareja o para tu hijo cuando seas padre. Porque tienes que proveer. Sí, sí. Que proveer. Por eso, así lo ha determinado el Estado también. Una pareja se divorcia y si no fuera porque nosotros tenemos responsabilidades, pues cuando nos divorciamos o cuando nos separamos, no hubiese que pasar pensión alimenticia. Por custodia de un menor, o me equivoco. El porcentaje de hombres que tienen la responsabilidad de pagar una manutención es sustancialmente más alto. Sí, sí. Hasta el momento, sí. Y eso tiene una razón de ser. Porque se le está otorgando la custodia también a la mujer. Que entiendo todas las razones por las cuales puede ser así. En mi caso, desde que yo me separé de mi pareja, yo pedí una custodia compartida. Yo quería que el niño tuviese una crianza bastante pareja entre las dos partes. ¿Qué opinas sobre eso? Porque, ¿verdad? Haciendo este paréntesis, casualmente, en estos últimos tiempos, he escuchado mucho el punto de vista de que solicitar una custodia compartida, patria potestad, que no es lo mismo, lo podemos explicar en otra ocasión, aprofundida, eso afecta el crecimiento de un niño. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? El mío, para tal parecer al mío no le llegó ese memo. Y al principio su mamá tenía una poca de resistencia, pero cuando probó de la fruta prohibida, no hubo quien le hizo retroceder. Nosotros los dos estamos totalmente complacidos con lo que significa tener una custodia compartida. Porque la mamá descansa también. Claro. Tiene una semana en la cual nena está con papá y papá se encarga. Y yo tengo la mitad de un mes con mi hijo. Yo tengo 15 días. La mitad de un mes ya tiene la mitad de un mes. Comparto con mi hijo la mitad del tiempo y ahora lo comparte la mitad del tiempo. Ya. Paso con él una semana y va con él una semana y regreso una semana y después una semana. Bien interesante porque sucede que parece que en este mundo hay que establecerle patria potestad y custodia compartida dentro de los hogares para que cada cual pueda dedicarle el tiempo que merece el niño para establecer sus roles y su identidad por cada uno de ellos. ¿Sabes? Así yo lo veo. De la necesidad de que, oye, es lo mismo. Si realmente tú vas a dedicarle tiempo a tu hijo, no afecta en nada. Mira, yo voy a, mala mía, voy a decir algo que no le va a gustar a muchas personas, pero es lo que pienso. La mayoría de las madres se oponen a la custodia compartida porque tienen la idea de que la compensación de pensión alimenticia que van a recibir es menor. Hay que ser. Esa es la realidad. La realidad es que en el caso de mi hijo no fue de esa manera. La misma pensión que había antes de que hubiese custodia compartida fue la que hubo después que se estableció la custodia compartida. A mí no me interesaba bajar la cantidad porque yo tuviese la mitad del tiempo. Que mira, si tú eres un padre responsable, tú no tienes que pelear porque... Yo no sé, por eso es que las clases sociales, como nosotros determinamos las cosas socialmente, sí, para que ustedes vean que tienen un efecto y muchas veces muchas cosas negativas. Y yo no puedo venir mañana a establecer mi propia percepción e identidad para irme contra el mundo. Yo tengo que jugar mi rol dentro de lo que está en un sistema que no puedo manipular. Punto. Dentro de mi punto de vista, mi responsabilidad de mi hija es mi responsabilidad de mi hija. Yo tomo las decisiones que yo entiendo, ¿verdad? Que es importante. Igual como mamá, como abuela en su rol, que es fundamental. Y como ninguno de los roles afecte. Porque aquí en Puerto Rico, un ejemplo, nosotros vivimos cercanos a familiares y nosotros somos, de cierta manera, tenemos una perspectiva colectiva en la forma en que nosotros nos criamos. Es decir, tenemos cerca a nuestros abuelos, nuestros tíos y todos influyen en el crecimiento de nuestros niños. Y tenemos que decir, oye, espérate, no me la hagas esto, no le hagas esto, no le hagas a los otros. Pero cuando mi niña va para casa de su abuela, establece allá una forma en que opera con esa relación, pero no afecta la que yo establezco. Yo creo que el niño tiene la capacidad de entender cuáles son los roles importantes, cuáles son las reglas importantes de cada uno y cómo debe trabajarse. Y por eso es que yo creo que todo esto lo utilizamos de excusa. Cuando dices, no, no, que si la custodia, que si yo como padre, mira, no, yo como padre, yo hago lo que sea. Lo que sea. Si yo te digo, la vuelta que yo he dado hoy, de subir a Guadil, a Isabela, bajar a San Juan y subir, ¿me entiendes? Por eso es que yo amo a este tipo, este tipo. Ahora mismo, nosotros nos recibieron una risa en la cara de Andy. Es que mi hijo está en la recepción de aquí del estudio y se escucha todo. Y él está viendo Dragon Ball Z y cada vez que pasa algo, su emoción es brincar así y aplaudes. Por eso lo vieron riéndose. Yo estoy también escuchando que estará peleando con Pico. No, él está, algo le emocionó. Yo me encargo de eso ahora. No, no, pero está bien. Pero sí, mano, la realidad es esa. Que los sacrificios que hay que hacer, las vueltas que hay que dar y uno lo hace por lo que no te uno. A mí no me afecta, ¿me entiendes? Yo creo, es que, yo creo que eso es importante, ¿sabes? Es fundamental porque ella lo entiende, Mason lo entiende. Y la pregunta que yo me hago es... Ahora mismo, él está ahí con su uniforme. No es realidad, él está vestido de la escuela todavía. De la escuela que se buscó. O sea, lo fui, lo busqué, estamos aquí cumpliendo con esto y después nos vamos a casa y bregamos. Pero, ¿verdad? Cerrando todo esto, que ha sido bien interesante porque es una manera de poder hablar un poco de estos temas que también son un tabú. Este, y que lo estamos haciendo bien genuino, sin hacer... Ah, no, aquí yo estoy diciendo, aquí yo estoy haciendo... Algo bien chévere. Una demostración de lo que son muchos de mis ideales que no lo hago a menudo. Y que no pienso que están far-fetched, pero las redes sociales siempre tienen la manera de sacar las cosas fuera de contexto. Y esa es su prerrogativa, yo la respeto. Pero, sí, no podemos permitir que nos arranque en la masculinidad todo lo que significa ser hombre. Está bien ser hombres. Está bien proveer. Está bien ser un líder. Está bien ser la cabeza del hogar. Damos dirección. Tenemos que depositar confianza en la mente de las personas que nos rodean. Y eso está bien. Y que estas cosas suceden cuando nosotros no asumimos esa responsabilidad. Así que yo creo que el llamado para los hombres particularmente, que es donde yo me quiero centrar hoy, es que debemos tomar la posición que nos corresponde como hombres, de dedicarle el tiempo de calidad y ejecutar. Y no decir cosas, no darle prioridad a otras cosas que no son importantes, no darle prioridad a posiblemente jangueo, al trabajo, entre otras cosas. Y no solamente proveer, proveer tiempo de calidad, aprovechen este momento con sus hijos, aprovechen este momento también de tu familia, de mostrar cuáles son tus roles. Porque es mucho más fácil. Si tú tienes una clara identidad, tú vas a poder funcionar de manera correcta y vas a poder tener un hogar equilibrado. Ese es mi opinión. Bueno, campeones, gracias por prestar oído. Para mí es un placer. Me consiguen todas las redes sociales como osegalindespr, Andy. Me pueden conseguir en todas las redes sociales por andresantiagopr. Los quiero con cojones, no te quiten ni pa'l carajo. O sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champa, ahora esto fue Mindset. ¡Gracias!